Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quiroz, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyl y Lynyrd. Su apoyo hace que este canal se llegue adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Papá por todas partes Cuando llegaron al restaurante, Lola pensó que se había metido en una pesadilla. Lo que estaba viendo no podía ser real. A pesar de los vívidos que habían sido sus sueños desde la muerte de su padre, no parecía demasiado descabellado que ella estuviera realmente en casa, desmayada en el sofá o en el suelo. Un restaurante repleto de... papás. Vio la cara de su padre en cada cuerpo gordo del Paradise Buffet, y había un montón de ellos. Salsa y grasa brillaban en sus rostros regordetes, coteaban por sus barbillas en capas, camisas y pantalones ceñidos sobre cuerpos hinchados, y comieron como si hubieran estado hambrientos durante semanas. Lola podía ver el movimiento descuidado desde su asiento en la patrulla, la forma en que sus rostros se contraían e hinchaban mientras masticaban. Algunos cerraban los ojos con fuerza, como si no hubiera suficiente espacio para los ojos en sus rostros, con toda la comida en su boca. Sin embargo, las manos trabajaron rápidamente, siempre en movimiento, como alas de colibrí envueltas en manteca. —¿No puede entrar allí? —Vamos, niña, tenemos una prioridad aquí. La voz de Jennings era estática en la distancia mientras Lola se escogía. ¿Cómo podría seguir? Cada uno de los bastardos gordos del restaurante y el que estaba justo al lado de ella se enfundieron en una versión de su padre. Vi a un papá en un mumo floreado, pies regordetes metidos en chanclas amarillas. Otro papá inclinó un tazón de sopa y se lo tragó, derramándolo sobre su camisa de golf, manchándola de marrón. También había versiones más pequeñas de papá, felizmente machacando comida en sus rostros, usando sus letores gordetes como utensilios. Ella podía escucharlos. —Vamos adentro, cariño. —Te estamos esperando. Ven a darle un beso a papá. —Papá tiene tanta hambre de ti. —No, no, no, no —murmuró mientras llevaba las rodillas al pecho y envolvía sus brazos alrededor de ellas. Venciéndose de un lado a otro en su asiento, su arma presionaba su cadera. Ella pensó que tenía el control, que podía mantener alejados los recuerdos nítidos por un tiempo. Pero esto era demasiado. —¿Qué diablos está pasando? Lola se volvió a ser Jennings, pero por supuesto papá le devolvió la mirada, vestido como un uniforme de policía. Se pasó la lengua por la cara, absorbiendo el sudor. Sus mejillas se agitaron y brillaban en rojo. —¿Qué pasa, bebé? —¿No te alegras de verme? —Tengo tanta hambre. He estado esperando que me alimentes. Lola casi gritó, pero se contuvo justo a tiempo. Cerró los ojos y respiró. —Estoy en el trabajo, pensó. —De servicio. —¡Vamos, repute tu puta mierda! —Por muy cerdo que fuera Jennings, él era su superior. Si mostraba algún signo de debilidad, demostraba que no podía con el trabajo. No cabía duda de que Jennings se lo informaría a sus superiores, y entonces ella estaría jodida. Su trabajo era todo lo que le quedaba. —Estoy bien, estoy bien. Vamos a movernos. Y sin volver a mirar a Jennings, abrió la puerta y saltó. Corrió hacia la puerta principal del restaurante. Se detuvo un momento más al ver lo que sucedía. Sacó su arma y arrojó su hombro contra el vidrio, estrellándolo contra la pared. Luego, entró corriendo. Pasó la pesar burbujeante llena de tímidos y jadeó cuando se enfrentó al comedor. Un hombre yacía boca abajo, debajo de una mesa, justo enfrente de ella. Necesitó cada gramo de voluntad que tenía para evitar que su mente lo transformara en su padre. La sangre cubría su rostro y ropa. Parte de ella coagulada y oscura. Tal vez de un día, por lo que pareciera. La familia por encima de este hombre se sentó a la mesa y comió felizmente. Mientras Lola observaba la escena, la persona que supuso que era el hombre de familia se puso de pie y se dirigió hacia el buffet que estaba lleno de otros clientes. La mujer, con un baile perfecto con extremidades, le faltaba un trozo de pierna lo suficientemente grande como para que cupiera una manzana. La sangre brotaba rítmicamente y bañaba al hombre corto que tenía debajo. Luego, abrió la boca como si fuera a darle un mordisco a la pierna. Lola solo podía suponer que él había sido quien le hizo ese agujero, pero no podía imaginar que eso fuera cierto. ¿Por qué este hombre mordería la pierna de esa mujer? Y aún más inquietante que eso, ¿por qué ella no le importaba? —¡No te muevas! Lola apuntó con su arma. Su dedo temblaba sobre el gatillo. El hombre ni siquiera sabía que estaba ella allí. Ni nadie más en el restaurante. Había esperado algún tipo de caos cuando llegó. Jennings la había puesto a conducir hasta allí. Dijo un frenético —¡Clínico! Como él lo dijo, que había llamado quejándose de un cliente que se negaba a irse y que le había mordido la mano. Se preguntó dónde estaba el trozo de pierna. Si el hombre estaba emocionalmente perturbado y mordió a esta mujer, seguramente debió de haber escupido la carne. Pero Lola no lo vio y el hombre, haciendo caso omiso a sus órdenes, apretó los dientes sobre la pierna de la mujer y la mordió. Golpeó un lugar diferente esta vez. Arrancó un trozo nuevo y... lo masticó. Antes de lo que Lola podía procesar lo que estaba viendo, el hombre tragó saliva. La mujer solo comió y comió. Tomó su bebida y la dejó correr por su boca, por su cara y su camisa. Y luego... volvió a comer. Su piel ya se había puesto pálida y perdía más sangre por segundos. Pero no parecía importarle. La comida era demasiado importante. —¡Haz algo! Dejó una voz aguda desde su izquierda. Lola se giró para ver a un hombre chino, con una mano ensangrentada señalando al hombre corto y saltando de un lado a otro. Un hombre mexicano estaba de pie junto a él. Su bigote temblando y sus ojos iban de Lola al hombre chino y al gordo follando con el sueño. Lola buscó a su pareja, pero vio que apenas había llegado a la puerta. Gotas de sudor decoraban su rostro. Corrió hacia la mesa. Agarró a la mujer por el brazo. Justo en ese momento, el niño gordito que estaba sentado a la mesa, ajeno que su madre, estaba siendo atacada y desangrándose frente a él, se levantó y se unió a su padre en la fila del buffet. Lola empujó a la mujer hacia atrás, quien inmediatamente se agitó y luchó por volver a su plato. Lola la empujó brazos debajo de las axilas de la mujer y la apartó de la mesa. —¡No he terminado! ¡Por favor, necesito más! —¡Está herida, señora! Lola se sintió estúpida por decir lo obvio, pero a la mujer realmente no parecía saberlo. Jennings finalmente estaba allí y Lola le pasó a la mujer. Le dijo que llamara a una ambulancia. —¿Y quién diablos eres tú para dar órdenes? Lola notó a Jennings oliendo el aire y podría haberlo pateado en los huevos en ese momento. Ella no le dio una respuesta. Cuando se volvió hacia el hombre en el suelo, que lamía la sangre de la alfombra, escuchó a Jennings llamando al EMS detrás de ella. Lola dio un paso hacia el hombre, pero no demasiado cerca. Si el hijo de puta pusiera un solo dedo sobre ella, no sabría si podría mantenerlo unido. Él la miró. Su rostro tenía nudos y arrugas de dolor. Sus ojos se hincharon, su respiración silbaba. —¡Por favor, aliméntame! —¡Tus manos detrás de la cabeza! Lo dijo porque le salió natural, pero sabía que él no la escucharía. No parecía que este tipo pudiera siquiera llegar a la parte posterior de su cabeza. Los clientes deberían estar besuqueándose ahora, pensó. Los espectadores generalmente eran incapaces de ignorar el drama de su arresto. Pero no. Ni siquiera un ojo errante como hasta donde ella podía decir. El aire estaba lleno de gémitos grotescos, golpes chupadas, crujidos. Los chirridos de los utensilios golpeando la cerámica eran interminables. Sabía que tenía que salir de allí. Sabía que unos minutos más significarían el fin de su cordura. El contenido de su estómago deseaba mezclarse con la sangre de la mujer en el suelo. —¡Mantenga la calma, señora! ¡La ayuda está en camino! Dijo Jennings desde atrás, respirando con dificultad mientras las palabras brotaban de sus labios. —¡Yo no he terminado! ¡Más comida! ¡Más comida! La mujer luchó con Jennings, pero sus carnosos brazos la mantuvieron a raya. Lola dio un paso vacilante hacia el montón de grasa que se retorcía en el suelo ante ella. Su rostro se contrajo en una mueca de desprecio a medida que ella se acercaba. Él la alcanzó, pero sus dedos se enredaron en el aire. —¡Señor, no se resista! Sacó su masa, lista para quemarle los ojos al cabrón si le daba otro golpe. Y lo hizo. Sus dientes chasquearon como una trampa para usos. —¡Ven aquí y denle a tu papá un poco de tu dulzura! Ella vació la lata justo en el centro de su cara. Emitió un sonido como el de un cerdo ahogándose, pero no hubo señales de dolor o siquiera de malestar. Abrió la boca, extendió la lengua y bebió el chorro de fuego líquido. Lola apuntó a los ojos. Los golpeó perfectamente, pero él no se inmutó. Solo se esforzó más para atraparlo. —¡Aléstelo! ¡Sáquenlo del estornante! El chino se quejaba y lanzaba fragmentos de su lengua materna entre orden y orden. —¡Alza el algo! Empujó al mexicano por la espalda. Como si quisiera que ayudara a Lola de alguna manera. —¡No sé! Dijo el chico de la autopudus y se alejó del frenético asiático. Miró a Lola a los ojos como si le preguntara si quería su ayuda. Sus ojos seguían recorriendo la habitación, sus manos luchando entre sí y sus pies arrastrando los pies. Lola agitó la mano, indicándole que retrocediera. El hombre asiático no estuvo de acuerdo y soltó insultos raciales y amenazas de despido. Incluso en medio del caos, Lola sintió lástima por el camarero hispano. El aguijón de la masa flotó en el aire. Y Lola hizo todo lo posible para entrecerrar los ojos y contener la respiración para disminuir el ataque en sus sentidos. Los dos hombres se dieron cuenta al mismo tiempo y ocultaron sus rostros detrás del cuello de sus camisas. Ninguno de los demás pareció darse cuenta. Lo que a Lola no le sorprendió. Al menos hasta ese punto. No vio ni oyó al hombre gordo ponerse de pie mientras ella había estado momentáneamente distraída. Jennings no dio ningún tipo de advertencia, pero tenía las manos ocupadas con la mujer mientras seguía luchando con ella. La mujer gruñó y gimió con los ojos fijos en su plato de comida sin terminar. Su familia había regresado a la mesa con platos nuevos, montañas de carne irreconocible y frituras amontonadas frente a ellos. Pero Lola ahora tenía toda su atención en el hombre gordo cubierto de sangre. De alguna manera logró ponerse de pie aunque le parecía imposible hacerlo sin ayuda. Él se acercó a ella con la boca abierta respirando entrecortadamente goteando de sus labios de peso muerto. El pelo de sus brazos estaba apelmazado por la sangre y la comida licuada. ¡Tan hambriento! No lo hagas. Quédate atrás. Quédense quieta, señora. Está perdiendo demasiada sangre. No he terminado. No he termi... Hambriento. No des otro maldito paso. Te despedí, estúpido mozo de Camalelo. No sirve para nada. Ven con papá, mi niña. Lola se quedó ciega de rabia. Ella había estado retrocediendo con el arma en sus manos, temblorosa y sostenida frente a ella con los brazos inestables. El hombre dio pasos atronadores. Cada uno de ellos envió tsunamis de grasas que recorrieron su tremendo intestino. Ella enfundó su arma y fue hacia él. Le clavaron la palma abierta en el esternón, pero se sintió como darle una palmada a un globo de agua lleno de pudín. Y él reaccionó chasqueando los dientes y falló su mano por unos centímetros. Ella se giró y le dio un cutazo en la nuca. Tropezó hacia adelante y gimió un poco. El tacón de su zapato le rompió la parte posterior de una rodilla y luego la otra. Cachó, enviando un temblor por el suelo que recorrió las piernas de Lola hasta su columna. Ella saltó sobre él, presionó su rodilla contra el paquete de hot dogs que tenía en la nuca, empujando con cada gramo de fuerza que tenía para mantener esa boca apuntando hacia él. Directamente hacia el piso. Intentó girar la cabeza, pero ella lo mantuvo boca abajo, enseñando los dientes y gruñendo por el esfuerzo. Se quitó a las esposas de la cadera y le pasó un extremo por la muñeca izquierda. Llevar su brazo lo suficientemente detrás de su espalda para alcanzar la otra muñeca resultó ser una tarea para dos. ¡Jennings, ayuda! ¡Ah, santa mierda! Soltó a la mujer que fue directo por su plato. La sangre se filtró de sus heridas a un ritmo ligeramente más lento que antes. Jennings, lenta y torpemente, se arrodilló y tiró del brazo libre del hombre detrás de su espalda hacia las esposas. Con Lola y Jennings empujando cada brazo hacia el otro, apenas los acercaron lo suficiente para terminar el trabajo de esposarlo. Lola tomó bocanadas de aire, acriada por el olor de la comida y el aguijón de la masa. Su pecho se agitó y sorprendió a Jennings bebiendo en el movimiento hacia arriba y hacia abajo de sus senos. Estaba demasiado cansada para preocuparse. Nada mal, niña. Ahora, ¿cómo chingados sugieres que metamos a este cabrón en el auto? ¿Eh? Lola había estado pensando precisamente en eso en ese momento. No podía levantar al hijo de puta y no podía correr el riesgo de que la mordieran. Entonces, se dio cuenta. Ella sabía exactamente qué debía hacer. Espera aquí. Ella se levantó de un salto, corrió hacia la mesa más cercana, agarró un plato lleno de comida para disgusto de la anciana que se lo comía. La piel arrugada del rostro de la mujer se sacudió mientras su mirada seguía el plato con la mano de Lola. Déjalo subir, dijo Lola. Estás jodidamente loca, ¿verdad? Necesitamos refuerzos. Jennings parecía a punto de desmayarse. Tiene la camisa empapada de sudor y el pelo pegado a la frente. Déjalo, que se levante. Jennings no tuvo otra opción porque el hombre gordo vislumbró lo que Lola llevaba a unos solos metros de ella y arrojó al gordo trasero de Jennings como si fuera un invierno. se puso de pie cogiendo con los brazos detrás de la espalda y siguió a Lola mientras ella retrocedía. Ven a buscarlo gordo maldito vago y ella retrocedió hacia la puerta. Oye, ¿qué haciendo? El chino agitó el puño y miró a Lola con finas rendijas. Una vez afuera, Lola agradeció el aire fresco. El olor de ese restaurante le había llenado demasiado las nariz. Retrocedió hacia la autopatrulla echando un vistazo rápido por encima del hombro para asegurarse de no caerse de la acera, torcerse el tobillo y convertirse en la próxima comida de este imbécil. ¡Dámelo! ¡Lo necesito! Abrió la puerta trasera y arrojó el plato. Rápidamente se hizo a un lado mientras el hombre gordo entraba tras él empujando hacia adelante con las rodillas. Él sorbió y gimió y Lola cerró la puerta de golpe. Golpeó algo sólido y salió balanceándose pero Lola lo golpeó de nuevo esta vez presionando su cuerpo contra él hasta que finalmente la puerta hizo clic. Se desplomó en la acera y observó como la autopatrulla se balanceaba como si estuviera lleno de adolescentes en un autocine. La ambulancia entró velozmente en el estacionamiento y los paramédicos pasaron corriendo. Uno de ellos se detuvo. Oye, ¿estás bien? Estoy bien. Hay una mujer adentro con heridas profundas en la pierna. Ha perdido una cantidad considerable de sangre. Un hombre con una mano herida también. La cara del paramédico nadaba. En su visión, el estacionamiento detrás de él comenzó a girar. ¿Estás segura de que estás bien? Realmente te necesitan adentro. Estuvo a punto de hablarle de los demás que estaban adentro de los comensales a ti borrándose hasta el punto de quemarse. El chirrido llamó su atención y miró hacia el auto. El hombre gordo tenía la cara pegada al otro lado de la ventana pasando la lengua sobre el vaso, untándolo con saliva y trozos de carne masticada. Lola desvió la mirada. Respiraba hondo y luchaba contra la voz de papá que regresaba a su cabeza cada vez con más frecuencia y más intensamente. Secuelas Mientras el paramédico envolvía la mano del señor Chang, el chino gritó y escupió palabras venenosas a los clientes restantes. La cocina había dejado de producir comida para llenar el buffet mientras la policía estaba allí. Juan vio a la oficial latina afuera, apoyada contra la pared y hablando sola. El hombre gordo había manchado de sangre en el interior de la ventanilla del auto mientras la miraba fijamente. El oficial corpulento de antebrazos peludos interrogó a Juan y al señor Chang. Juan sabía que los empleados habían desaparecido debido a la presencia policial. Mierda, él también quería esconderse. Lo último que necesitaba era que lo deportaran a casa antes de tener la oportunidad de ganar algo de dinero. Ya podía oír a su suegra gritando que él no valía ni una mierda y que su hija merecía algo mejor. Pero el policía parecía distante, carabateando sin pensar en su libreta mientras el señor Chang balbuceaba. El oficial no podía mantener la vista fija en el chino ni en Juan. Seguían alejándose para registrar el restaurante con el estómago rugiendo y la boca húmeda de saliva. Ten esa mirada, la misma mirada que el gordo que se muerde en las piernas, la mujer entumecida por el hambre, el resto de la gente del restaurante. La misma mirada que Manuel. El señor Chang saltó y gritó por todos que se fueran. Los creyentes que parecían pacientes de Alzheimer, que recuperaban la conciencia mientras deambulaban por las calles, salieron arrastrando los pies. Habían comido cada pedazo de comida que había en el buffet, cada fideo, cada guisante suelto. Lamieron cada gota de salsa. Algunos de ellos vagaban de mesa en mesa buscando algún trozo de comida perdido, pero no encontraban nada. ¡Fuela! ¡Fuela la aquí! ¡Hemos el halo! Dijo el señor Chang. Los cuerpos chocaron como si se trataran de carritos chocones al salir. Sus ojos seguían vagando hacia las mesas vacías y el buffet detrás de ellos como si fueran incapaces de aceptar que se había acabado toda la comida. Se miraron y después al señor Chang y a Juan con ojos temblorosos. Las lenguas se deslizaban por los labios y los eructos calientes explotaban de las gargantas, contribuyendo a la espesa atmósfera de aquel restaurante. Cuando el último cerdo se fue y los paramédicos recogieron su equipo y salieron, el señor Chang cerró la puerta y se sentó y suspiró. Su conducta dura se desvaneció y parecía perderse en sus pensamientos. Juan se quedó allí sin saber qué hacer o decir. Solo conocía a este hombre desde hacía un día, pero se daba cuenta de que algo pesado lo agobiaba. El señor Chang miró a Juan y por un momento pareció listo para lanzar otro ataque verbal, pero simplemente sacudió la cabeza y enterró el rostro entre sus manos templorosas. Se supone que no debería de haber silba así. Juan no estaba seguro si el señor Chang se lo dijo a él mismo o a él. Abrió la boca para hablar, pero no sabía cómo decirlo en inglés, así que simplemente chasqueaba la lengua. Solo quería un negocio exitoso, pero no así. Mi culpa, Tolo. Juan arrastró los pies y se metió las manos en los bolsillos. La foto de su familia se le quedó atrapada entre los dedos y la sacó. Se la entregó al señor Chang. Trabajo para mi familia. Ellos no están aquí. La mano del señor Chang tembló mientras sostenía la foto y la miraba con esa intensidad que solamente sus rendijas podían tener. Su pulgar dobló la esquina de la foto. Juan dio un paso atrás, sin estar seguro de haber cruzado la línea. Apretó los dientes y se preparó, pero el señor Chang lloró. Sus hoyosos sonaban chirriantes como un juguete para perros con un agujero. sus hombros puntiagudos rebotaron y agarrando la fotografía con más fuerza. Arrogándola, la hacía pequeño y pequeña. Juan pudo verlo tratando de recomponerse, pero las lágrimas ganaron la batalla y se negraron a dejar de derramarse. La forma en que el señor Chang estaba inclinado, con los codos apoyados en las rodillas, las lágrimas corriendo por su nariz, se encontraron en la punta, se hincharon allí antes de caer y salpicar la alfombra, algunas de ellas goteando sobre la fotografía. Juan no quería más que recuperar su fotografía. Mi esposa, ella dejadme por un americano, dijo el señor Chang entre sollozos. Se aclaró la garganta. Le está aulante yendo mal, la comí la telible, cuando no más dinero, ella fue. Vete, ella dijo. Oiga, señor Chang, yo estoy aquí, su rostro se derritió en un seño fruncido, una pequeña sonrisa se deslizó en su boca. Abuelo viví en China, tantos les daulantes exitosos, le pregunto cómo, él me lió una leseta especial, dime que a la gente le encantará mi comila, pero di que tener cuidado, muy por del otro, Juan se quedó allí, entendiendo lo suficiente de las palabras del señor Chang para captar la esencia de lo que estaba diciendo. El hombrecito ya no reconoció la presencia de Juan, solo expresando sus pensamientos en voz alta, parecía tener un poco de confort. Se quedó mirando la alfombra a sus pies y se rió levemente. pero yo hacerlo mal, usar demasiado, suponer que no debería le ser así. Entonces sin más salió de allí, se enderezó, miró a Juan y frunció el ceño. Él miró la fotografía que tenía en la mano como si acabara de descubrirla. —Yo lamentarlo. Estalás bien. Juan sonrió y trató de evitar que su bigote se moviera. El señor Chang resopló y tiró la fotografía. Revoloteó hasta el suelo. —¿Qué? Tú limpiá la ola. Platos por todas partes. Poner a trabajar. Se puso de pie, tiró la silla hacia atrás con la parte posterior de las rodillas y caminó pisando fuerte hacia su pequeña oficina. Escupiendo rápidas frases en chino a medida que avanzaba. Juan arrancó la foto del suelo y alizó las curvas y los pliegues. Besó el rostro de su esposa y luego el de su hija. Sus labios salieron húmedos por las lágrimas que habían cubierto a la fotografía. Miró hacia la oficina del chino. Cerró un puño a un costado. Luego respiró hondo y cruzó la habitación para recuperar su carrito de autobús. Apiló platos, tazas y cubiertos en él asegurándose de que nada se rompiera. Lo último que necesitaba era más mierda de su jefe y sabía que el hombrecillo no necesitaría mucho para enojarse. Así que hizo su trabajo lo más silenciosamente posible. Los platos habían sido lamidos hasta dejarlos limpios, casi hasta dejarlos brillando y no pudo encontrar ni un rastro de salsa en ninguno de ellos. Los choques y gruñidos provenientes de la cocina llamaron su atención. Con el carrito lleno, lo llevó hacia las puertas dobles pero se detuvo en seco. Podía oírlo fuerte y ahora estaba claro y su estómago dio un vuelco. Al igual que los clientes, ese inconfundible sonido de atiborramiento, los sorbidos, los chasquidos, los tragos y los gemidos, latían desde la cocina y Juan vaciló antes de empujar el carrito por las puertas. El personal con Manuel a la cabeza tenía un montón de esa comida dispuesta sobre el mostrador. No se dijeron una palabra mientras se metían la comida a la boca. Manuel buscó un cuenco de plata, sacó puñados de lo que parecía pollo con sésamo y se lo trituró en la boca. La salsa marrón y naranja cubrían todos los rostros mientras desgarraban la comida como buitre sobre el cadáver de un ciervo. El lavabaquillas, el hombre rechoncho y arrugado con el seño permanentemente fruncido estaba arrodillado sobre la enzima y la miento a la superficie acromada. Se estremeció como si estuviera teniendo un orgasmo cuando su lengua dio vuelta sobre el metal. ¿Manuel? Oye, ¿qué estás haciendo, hombre? Juan abandonó su carro y caminó hacia su primo. ¡Chingada madre, ¿qué te pasa? Los ojos de Manuel se posaron en Juan, pero no hubo reconocimiento allí. Masticó como una vaca pastando. Su mandíbula se movía rítmicamente de izquierda a derecha, sus própados propadearon lentamente. Luego, bajó la cabeza hacia su comida. Juan agarró a Manuel por el hombro y lo hizo girar para alejarlo del mostrador. Manuel intentó volverse hacia allí, pero Juan lo empujó por la habitación y lo inmovilizó contra la pared. Manuel gruñó y chasqueó los dientes casi atrapando el dedo de Juan. Juan lo bofeteó cubriéndole la palma con la salsa pegajosa que había cubierto el rostro de su primo. ¡Chingada madre, maldita sea, sal de allí! ¿Cuál es tu puto problema? Manuel siguió ignorándolo. Estiró el cuello para echar otro vistazo a la comida. El resto del personal devoró lo que quedaba. Jadeos húmedos llenaron el aire. ¡Puta madre, Manuel! Manuel parpadeó. Miró a Juan a los ojos, algo volvió y Manuel arrugó la frente. Se miró a sí mismo y luego a su entorno. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu chingado problema? ¡Mírate a ti mismo! Manuel se llevó las manos a la cara y las miró fijamente. Frunció el ceño ante el desorden que había allí y luego ante las manchas que decoraban su camisa. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? El rugido cultural salió de su estómago y Manuel casi se dobla. ¡Ah! ¡Mi estómago! El resto de los trabajadores no se daban cuenta de nada más que la comida y algunos de ellos habían regresado a la nevera para conseguir más. Juan se concentró en mantener a su primo lejos de ese castigo. Trató de bloquear la vista de los demás para no regresar al estado mental en el que se encontraba. El estado mental que era común en el paraíso de este buffet. Manuel hizo una mueca, se apoyó contra la pared. ¡Ah! 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 ¡Puta madre! ¡Duele! ¡Mierda! Juan le dio unas palmaditas en la espalda y miró a los demás con una mirada defensiva. Si alguno de esos bastardos se dirigiera hacia ellos, Juan estaría corriendo hacia el bloque de cuchillos justo a su derecha. Pero los mexicanos ni siquiera sabían que estaban allí. Las puertas dobles abrían y se estrellaban contra las paredes. ¿Qué tú haciendo? ¡Lo baldomé! El señor Chang entró en la habitación como un huracán. Sus pies chocaron con cubiertos y cuencos de metal caídos. Rugió con el estómago lleno de comida china y luego golpeó el mostrador con los puños. ¡Locos! ¡Todos ustedes están dementes! El señor Chang se volvió hacia Juan y Manuel. Se cruzó de brazos y caminó hacia ellos. Cuando llegó hasta ellos, Juan se hizo a un lado dejando a su primo a merced del chino. El señor Chang clavó un dedo en medio del pecho de Manuel y luego se secó el dedo en la pernera del pantalón. ¡Tú cacalgo aquí! ¡Tú también! ¡Jodiste! ¡Espere! ¡Señor Chang! Manuel había envuelto sus dedos pegajosos sobre el brazo del señor Chang y luego hizo una mueca y cayó hacia atrás agarrándose la cintura. El señor Chang se agachó y por un momento Juan pensó que estaba mostrando preocupación por Manuel. Pero se sacó un juego de llaves del cinturón que estaba a la merced de Manuel. ¿Lo valme? ¡Fuela! ¡Todos ustedes! ¡Chingalos hispanos! El resto de las personas todavía no entendían lo que estaba sucediendo. No tenían ni idea de que su jefe acababa de dejarlos ir. El señor Chang, un trapeador que estaba apoyado contra la pared, tomó toda su atención y lo agitó como un bate hacia los trabajadores. El mango de madera golpeó el lavavajillas en el brazo y luego a uno de los antiguos cocineros en el arcón. Mientras golpeaba el mango del trapeador contra cada uno de ellos, Juan vio sus rostros derretirse en confusión. Miraron alrededor de la cocina, el uno al otro. Los ojos abrieron cuando el señor Chang los condujo hacia la puerta trasera, blandiendo su arma. ¡Les pedidos! ¡Tolos! ¡Les pedílos! ¡Fuela! Comenzaron a hacer preguntas, a suplicar con los ojos, pero el señor Chang estaba sordo a sus súplicas. Juan sabía que el trabajo era lo único que los mantenía a flote o al menos a la mayoría de ellos. Él entendió. El trabajo era lo único que tenía y solo lo había tenido por un día. Si lo despedían, estarían peores condiciones que cuando estaba en México. Roto con un vacío donde alguna vez tuvo algo de dignidad. Pero al menos allí, incluso con su suegra ladrándole insultos al oído, tenía una familia. En Estados Unidos tenía un primo, sí, y un trabajo. Pero ahora su primo estaba cambiando. El señor Chang los echó hacia atrás, cerró la puerta de un portazo y cerró con llave. Tiró el trapeador y suspiró. Luego se giró y miró a Juan. Aquí viene. Soy el próximo. ¡Tú! Dijo el señor Chang. ¡Tú primo dice que tú gustas el cocinal! ¿Sabes el cocinal? Juan miró a Manuel, que se había puesto de pie. Su primo se agarró el estómago y apoyó el trasero contra la pared. Sí, yo cocino un poco, sí. Bien. El señor Chang le arrojó las llaves a Juan. Mañana vení temprano. Encontrar al más trabajadores. Mexicano si es lo que quieres. Estalás aquí. Mucho trabajo que hacer. ¡Qué mierda! Manuel tenía los puños a los costados y las venas de los brazos sobresalían sobre ellos como un alambre bajo la piel. Trabajo duro para ti. La comida algo anda mal. ¿Qué hiciste? Esto no es para mí. Juan agarró las llaves y sintió que se le clavaban en la palma. Una parte de él quería rebelarse contra este tirano chino o respaldar a su primo, pero se guardó las llaves. Su familia era lo más importante, lo único que realmente le importaba. Tal vez algún día podría ayudar a Manuel, pero por ahora tenía que trabajar. ¡Sal de mil estaurante! ¡Ay, jódete, pinche chino de mierda! ¡Lo lograste! ¡Tú! Manuel le enseñó los dientes y quimió. ¡La receta! ¿Qué mierda hiciste? El señor del señor Chang tembló y frunció los labios. Miró a Juan. ¡Sácalo de la cocina! ¡Está aquí por la mañana! Juan se acercó a su primo y le puso una mano suave en el hombro. Manuel se encogió de hombros, escupió en el suelo y salió furioso por la puerta trasera. El bigote de Juan se torció y sus ojos se dirigieron en la puerta del señor Chang. Oye, ¿qué idea es la receta? El señor Chang frunció el ceño, sin responder. Se dirigió hacia las puertas dobles que daban al comedor. Luego, giró la cabeza para mirar a Juan. ¡Limpia la cocina antes de irte! Amnesia Lola necesitó hasta la última gota de voluntad para no vomitar dentro de la patrulla mientras conducían al gordo de regreso a la estación. Su solo olor hacía que el aire se volviera caliente y espeso e hizo que Lola quisiera subirse al capó. Olor corporal, especias chinas, sangre vieja y el ligero escosor de la masa. Presionó su cara regordeta contra la jaula entre los asientos delanteros y traseros y gruñó. Chasqué los labios húmedos y se pasó la lengua por ellos. Por favor, dame comida, me duele mucho. Su aliento era una niebla de funk. Jennings masticaba felizmente en el asiento del conductor manejando con una rodilla mientras apretaba las alitas de pollo fritas con dos puños. La grasa le cubría la boca y los dedos con cada bocado se producía un crujido repugnante que hacía temblar el cuerpo de Lola. ¿Qué acaso no puedes regresar o esperar hasta que lo registremos? Dijo Lola. ¿No ves que está agitado? Jennings resopló y un pequeño trozo de carne salió de su fosa nasal. Lo volvió a chupar, lo masticó y lo tragó. Me importa una mierda este imbécil. Se le duele un poco la barriga. No ves mi maldito problema. Se sirvió un poco de salsa agridulza en la boca y luego metió una tirada completa de pollo. Tengo hambre. Un punto de salsa salió catapultado por su boca y aterrizó en la rodilla de Lola. Ella observó la tela y después tuvo que bajar la ventanilla antes de que el ácido del estómago se esparciera por toda la consola. Tienes que alimentarme, tengo mucha hambre. El hombre se brotó la cara contra la jaula de metal raspando la piel. Caían copos de sangre seca y salsa. Recupera tu gordo trasero, dijo Jennings. Antes de que me detenga y te azote yo mismo. Lola no podía mirar a ninguno de los dos. Tuvo que bajar la ventanilla unos centímetros más, cerrar los ojos y respirar aire fresco. Su estómago rugió y se le hizo una boca de agua. Intentó escapar mentalmente, pero papá estaba allí esperándola. Papá te ama, cariño. Sus ojos abrieron de golpe y vio a Jennings continuar comiendo a través de su periférica. Sus ojos, sus manos, trabajaban rápido para llevar la carne picante a su boca y su mantíbula se movía arriba y abajo con un ritmo repugnante. El hombre golpeó su cuerpo contra la jaula una y otra vez, sacudiendo todo el auto mientras aceleraban por toda la carretera. Dios mío, por favor, dame un poco de comida. Solo, solo un bocado. Jennings se rió y su estómago saltó en oleadas. Escompió en su mano el bocado de comida triturada y cubierta de saliva y le estrelló contra la reja de la pared de la jaula. Bien, ahí tienes, gordo imbécil. Déjate inconsciente. El hombre ni siquiera dudó. La masa marrón cayó sobre el suelo donde se meneó por el movimiento de los neumáticos sobre el pavimento irregular. El gordo intentó doblar su cuerpo como un contorsionista obeso pero no pudo siquiera acercarse. Su rostro brillaba de color granate. El sudor brotaba de los poros. Las venas hinchaban hasta el punto de estellar. De sus labios morados llovió saliva mientras gruñía y gruñía. ¡Deténgase! Lola tuvo que concentrarse para pronunciar las palabras sin escupir. Jennings miró por el retrovisor y se rió entre dientes. Se metió más comida a la boca. Se deslizó bruscamente sobre el metal y gimiendo y gimiendo. El hombre gordo finalmente renunciando a su lucha por sorber la carne masticada comenzó a lamer la jaula donde había sido presionada la comida. Él resopló mientras su lengua seguía tratando de alcanzarla. Jennings, que te detengas con una maldita mierda. Pero fue demasiado tarde. Su compañero gordo ignoró sus súplicas y continuó comiendo mientras observaba al hombre la mera. Una bilis cálida y espumosa brotó de sus dientes y labios, empapando sus rodillas y la guantera. ¡Jesucristo! El rostro de Jennings se contrajo formando un punto rodeado por mejillas y barbillas. Tomó otra ala de pollo y la mordió. Lola se tapó la boca y respiró por la nariz. Miró a Jennings con ojos llorosos y su estómago gorgoteó mientras él masticaba con la boca abierta y los de saliva que conectaban sus dientes superiores e inferiores espesos con trozos de comida triturados. Otro chorro de vomito salía de su boca rociándose entre sus dedos y saliendo disparado en todas las direcciones. Parte de eso golpeó su ventana y se deslizó hacia abajo en chorros burbujeantes. Otra parte golpeó el techo. Otra parte golpeó a Jennings en el techo y la placa. Un chorro atravesó la pared de la jaula, salpicó el metal y llegó directamente a la boca del hombre corto que esperaba. Lo tragó y se lamió los labios. ¡Ay, maldita sea! Jennings piso el freno y Lola casi se estrella de cara contra el tablero. Mientras escupió una serie de malas palabras, Jennings abrió la puerta y salió del auto todavía masticando. ¡Maldita perra! Lola escuchó el comentario pero no pudo defenderse. ¡Quiero! ¡Quiero más! ¡Aliméntame más! Lola jugueteó con la manija de la puerta resbaladiza por el vómito y finalmente la abrió. Ella tropezó y aterrizó en el cemento con un ruido sordo. Se alejó del auto como si el hombre gordo fuera a liberarse y consumirla. Los cristales rotos se clavaron en sus palmas pero el miedo y el disgusto que crecían en su pecho y estómago como telarañas de cáncer tuvieron prioridad. ¡Tú vas a pagar la cuenta de la tintorería ¿me oíste? Jennings se acercó pisando fuerte con la caja de poliestireno todavía en la mano. El hijo de muy puta seguía comiendo. Fue entonces cuando Lola se dio cuenta de que estaban fuera de la estación. Sus compañeros oficiales pasaron sonriendo y dándose codazos. Un par de ellos hicieron comentarios a Jennings y él se rió con ellos. Lola fue el remate. Se puso de pie se arregló la camisa y la parte delantera de los pantalones y miró a Jennings. Lo lamento dijo vamos a fichar a este tipo para que pueda volver a casa. Necesito un maldito cigarrillo. Te de una cosa niña llévala adentro y yo terminaré mi comida. Colocó su caja sobre el capo del coche arrancó otra ala y la mordió descuidadamente. La pequeña grieta en el restaurante volvió a su cabeza. En el restaurante me dieron una bolsa y que me condenen si se desperdicia. Lola frunció el ceño y miró al hombre gordo a través de la ventanilla del auto. Se quedó quieto por primera vez desde que lo tenían allí. Sus oídos se movían a su alrededor. Su cabeza giraba del avalado. Por favor no me hagas tocarlo. Es la pena por tirarme pedazos de tu maldito vómito y vilis en mi auto y a mí. Dijo mientras masticaba. Dijo mientras masticaba. Lola se preguntó cuándo se acabaría el aparente interminable suministro de pollo. Ella hipó e hizo una mueca ante el escosor de su garganta. ¿Cómo puedes comer esa mierda? ¿Qué esto? Dijo y di otro mordisco. Te diré algo. Ese restaurante solía ser una mierda. El pequeño chino debe de haber cambiado la receta o algo así porque no puedo dejar de comerlo. Lola dio un paso hacia el vehículo ignorando las divagaciones húmedas y chasqueantes de Jennings. El gordo la vio venir y la fulminó con una mirada mientras ella se acercaba. Sus manos no se quedaban quietas por mucho que las apretara. Las mariposas en su estómago tenían hojas de afeitar en lugar de alas. Mantente unida. Solo haz tu trabajo. Ven con papá, cariño. Lola envolvió sus dedos alrededor de la manija de la puerta y la abrió, pero no lo suficiente como para que el gordo saliera. No vas a causarme ningún problema, ¿o sí? Le temblaron los labios y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué está pasando? El seño de Lola se frunció. ¿Vas a jugar a la carta de la apnesia conmigo? ¿En serio? Yo tenía hambre. Mi estómago ¿por qué estoy aquí? El hombre miró a su alrededor y respiró profundamente y culturalmente. Intentó mirarse a sí mismo, pero solo pudo ver el estómago. Sus ojos abrieron cuando cayeron sobre la sangre seca. ¿Realmente no lo recuerdas? El buffet. Yo recuerdo la comida. Luego su rostro se contorcinó en una dolorosa masa de piel y grasa. Mi esposa ¿dónde está? Lo recuerdo. ¡Ay Dios! ¡Dios mío! Lola se acercó y lo agarró por el codo. Él le permitió sacarlo sin problemas. Te encontramos en el suelo del restaurante. Habías mordido al dueño en la mano y tomaste un pedazo considerable de la pierna de una mujer. Eras bueno, como un animal. Lola intentó mantenerse profesional pero resultó difícil. Lo acompañó hasta el frente de la estación y lo hizo entrar. La estación estaba llena de conmoción, conversaciones, gritos, revuelos de papeles y golpes de teclado se mezclaban. Los ojos del hombre se movieron en todas direcciones, mientras el sudor corría por su rostro desordenado. Arrasaron los pies mientras Lola lo hacía avanzar. ¡La sangre! ¡Mi esposa! ¡Tienes que ayudar a mi esposa! Se favor! ¿Qué pasa con tu esposa? En mi casa. ¡Ella me preparó la cena! ¡Adiós! ¡Mi esposa! Las lágrimas corrían por su rostro limpiando líneas limpias a través de la suciedad. La grasa de sus muñecas se abultaba, las esposas parecían pocas desentadas masticando el metal. La piel estaba rosada y desgarrada en algunos lugares. Déjame traerte esto. Sabía que probablemente iba contra las reglas, pero se daba cuenta de que este hombre estaba confundido. Él no era el monstruo que ella había detenido en el restaurante. Algo estaba pasando en el Paradise Buffet, algo siniestro. Lola se imaginó al pequeño chino riéndose magnéticamente sobre una olla de verbaje burbujeante, rociando en ella ingredientes ancestrales malvados para alimentar a los estadounidenses. Lola estaba parada junto a la recepción. El empleado estaba mirándola a ella y a su fornido detenido con una sonrisa en su rostro. Las mejillas se hincharon de comida mientras masticaba. Una mano se rascó la barbilla, la otra agarraba una hamburguesa a medio comer. Mierda. Sintió que el gordo se tensaba. Una mano ya estaba libre de las esposas así la agarraba con fuerza. ¡Hambriento! El hombre gordo alcanzó la hamburguesa, arrastrando a Lola con facilidad. ¿Qué mierda estás haciendo? Dijo el recepcionista con la boca llena de comida. Intentó esquivar las manos que la agarraban, pero no fue lo suficientemente rápido. El hombre gordo agarró al oficial por el cuello y lo empujó sobre el escritorio. El oficial todavía estaba agarrando su sándwich, pero el atacante obeso lo consumió rápidamente. ¡Quítate de encima! La hamburguesa masticada ahogó sus súplicas. Déjalo ir, dijo Lola, sacando su arma y apuntando al montículo de grasa que se movía. Tal como esperaba, el hombre gordo no se daba cuenta de que nada más había algo ahí, solo la comida. El gordo inmovilizó al oficial contra el suelo con el peso de su cuerpo y estiró su cuello hacia el rostro del hombre. Los otros oficiales en la estación corrieron hasta el alboroto, gritando órdenes y más órdenes. Lola sabía que esto nunca terminaría. Se preguntó si tendría trabajo después de los acontecimientos del día. ¡Que lo dejes en paz ahora! El hombre gordo presionó su cara contra la oficial y parecía estar besándolo. Su gemido fue más fuerte que los gritos y ahogó aquellos sollozos del oficial. ¡Que lo dejes ir, maldita sea! Alola le dolían los dedos por apretar con fuerza el arma. El hombre la miró mientras masticaba la su lengua se deslizaba y se bañaba en la comida. ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Mi cara! Gritó el oficial tras el suelo patiando las piernas. Gorgoteó su sangre y se atragantó. El gordo se humedeció los labios y le hizo un ruido a la garganta. Se abalanzó y finalmente Lola disparó. Pagado. Cuando Juan terminó de recorrer y limpiar la cocina salió por las puertas dobles hacia el comedor. La voz del señor Chang estalló desde la oficina junto a la entrada. Chinos agudos y duros cortaron el aire. Juan deseaba poder escapar sin decirle una palabra más al hombrecito pero no quería arriesgarse a orinar. Despidió a todos los empleados excepto a Juan por lo que supo que el chino tenía un carácter irascible. A medida que se acercaba a la oficina las palabras se hicieron más fuertes y violentas. Hicieron un túnel en los oídos de Juan y cortaron su cerebro. Su bigote se torció cuando asomó la cabeza por la oficina. El señor Chang tenía el teléfono presionado contra un lado de su cara con tanta fuerza que sus mejillas estaban rosadas y sus nudillos blancos. Sus ojos eran líneas rectas perfectas en su rostro. Sus cejas saltaban y se curvaban mientras hablaba. Cabinó por la oficina pero cuando había Juan mirando hacia adentro se sentó de espaldas a él y hablamos más baja. Como si Juan tuviera una idea de lo que podría haber estado hablando. Colgó el teléfono de golpe y Fácil dijo Chan se levantó y agarró el brazo de Juan. Sus dedos eran como agujas y fríos al tacto. Llega el mañana temprano muéstrame lo bien que cocinal. Después de ver la basura que el señor Chan había estado sirviendo a los americanos no le preocupaba poder hacer el trabajo. Era la única habilidad de la que estaba orgulloso. Claro nunca había probado nada parecido a la comida china pero esperaba que no fuera diferente a cualquier otra cosa. Solo diferentes especias y salsas. Todavía sentía punzadas de culpa por la pérdida de su trabajo. Entonces recordó la expresión del rostro de Manuel mientras adeborraba y su culpa fue reemplazada por el miedo. Juan sabía que no era culpa de Manuel. Había algo en la comida que estaba cambiando a la gente. Les comportamiento pero lo vio con sus propios ojos gente volviéndose caníbal su propio primo su mejor amigo hipnotizados por el hambre. Pero Juan necesitaba el trabajo. Claro la gente era como zombies pero les encantaba tanto la comida que no podían detenerse y el hombre que mordió al señor Chan y a la mujer estaban simplemente locos. Eso es lo que Juan se repetía una y otra vez. Necesito el dinero. Mi familia necesita que yo trabaje aquí. Juan arrastraba los pies. Le costaba levantar la vista y dirigirla a su jefe. Señor Chan ¿cree que pueda pagarme? Cuando los ojos del chino encontraron a Juan fueron como trituradores de basura triturando el poco coraje que le quedaba. Luego sonrió aunque sus ojos permanecieron duros como clavos. se agachó junto a la caja fuerte de metal que estaba al lado de su escritorio. Giró su cuerpo para bloquear la vista de la combinación y luego la giró hacia la izquierda y hacia la derecha. La abrió, pero lo suficiente para meter la mano solamente. Juan no podía ver lo que había allí. El señor Chang la cerró, se puso de pie y miró a Juan con un fajo de billetes doblados en la mano vendada. Aquí tiene el todo de hoy. Mañana llega el templado, a las seis en punto. Le entregó los billetes a Juan. Juan vaciló como si el dinero estuviera adornado con espinas venenosas. Su mano se movió lentamente en el aire y luego se le arrebató de la mano al señor Chang como la lengua de un escritorio y se pasó la mano sana por el cabello. Suspiró y cerró los ojos. Permaneció tan quieto que Juan pensó que se había caído. Como si estuviera dormido o algo por el estilo. La foto de una mujer con un marco cromado estaba junto al teléfono. Fiel pálida, labios finos y rojos bordando una boca llena de dientes nacarados. Ella sonrió dulcemente mientras del cristal. ¿Qué? ¡Seguíle aquí! Sin decir una palabra más, Juan escapó de la oficina y corrió hacia la tienda de la esquina. Compró una tarjeta telefónica y sonrió al imaginar el relajante sonido de la voz de su familia masajeando su cerebro y disipando el estrés. Había decidido que también compraría algo de comida fresca y les prepararía a Manuel y la mejor cena de enchiladas que jamás hubiera probado. Se le hizo agua en la boca de anticipación. Mientras corría por el estacionamiento notó los cuerpos gordos parados allí como estatuas de piedra. El único movimiento era el subir y bajar de sus pechos mientras jadeaban. Reconoció algunas de las caras de clientes que había visto a lo largo del día. Se limitaron a mirar el restaurante sin prestar atención a nada de lo que sucedía a su alrededor. Algunos de ellos todavía tenían salsa cubriendo sus gordas y fofas caras.